Yo soy de los que está conforme con lo que Dios me da Ustedes son de los que tienen todo y siempre quieren más De los que cuando hay que dar cara se van Yo soy de los que cuando come siempre comparte el pan Son de los que hablan de la harta y no saben nada Yo soy de los que se mantienen firmes con su clan Yo soy genuino, poco de los que quedan real Real hasta mi último respiro, real hasta el final Son de los que cagan donde comen De los que al progreso ajeno se oponen De los que no dejan que nadie avance De los que no dejan comer y tampoco comen Yo me mandé a probar a los cojones Pa' regalarle un pal a estos bobolones No es lo mismo llamarme que verme llegar Y si me llaman y le llego después no voy por en Pa'ca no miren, pa'ca no se asomen Yo los conozco bien, conozco sus intenciones Yo los conozco bien Yo los conozco bien Yo siempre estoy bien pero no siempre bien Que hablen mierda de mi no me importa quien Yo no soy un billete de cien Ya no me importa caerle bien Se preguntan por qué la presión en mí no tiene impacto No entienden que con el creador yo hice un pato Una legión de ángeles desde arriba me cuida Y aquí en la tierra me protegen los de asalto Que no es lo mismo hablar mierda que estar en la calle breve No es lo mismo hablar mierda y en la red de ti variar No es lo mismo decir que ahora era vestido fronteal Hablan pero a donde estoy no lo veo llegar Me tiraron del avión y sin alas aprendí a volar Logí vuelo y desde entonces yo no he vuelto a parar Muchos piensan que mi éxito ha sido accidental No entienden que el de arriba me da fuerza pa' continuar No entienden el sacrificio que yo he tenido que hacer Esperanza, vi cuando nacieron Sofía y Emanuel Única paz es cuando estoy en los brazos de mi mujer Y le pido a mi creador pa' que no muera mi fe Yo le doy rodillas al piso tantas veces Pidiéndole al de arriba que me ayude cuando me crupece Soy un hombre bendecido con más de lo que se merece Quiero encontrar paz antes de que mi otra vida empiece Llamé un par de panas y ninguno vino Cuando me quedé solo en el camino Dicen que en la vida no existen amigos Que solo aparecen cuando sobre el bar y el vino Pienso en mi bisabuela cantándome los boleros Pienso en tita y también pienso en abuelo, yeh Yo recuerdo de mi barrastro en el corazón, yeh Hoy en día de lo malo aprendo y celebro lo bueno Hoy en día atesoro los consejos de mi viejo Hoy en día lucho por lo mío y de nadie me dejo Hoy en día Peace Hoy en día dum�o por lo mío y celebro lo bueno Hoy en día inclinito